Máximo, Máximo, hora de levantarse. Máximo, despierta. Vamos, Máximo, se hará tarde. Nicole, cariño. Nicole, Nicole, es hora de levantarse. Vamos, princesita, despierta, despierta. Mamá, quiero huevos revueltos. Muy bien, querida. Mamá, quiero hojuelas. ¿Y para mí? Cariño. ¿Sí? Mi camisa está arrugada, ¿podrías plancharla? Déjalo en el lavabo, déjalo sobre la mesa de planchado. Yo lo haré. Ok, siéntate. Mamá, ¿esto estará bien? Sí, muy bien, déjalos ahí. Mamá, ¿me harás una cola de caballo? Ah, voy, aquí tienes. Voy, espérame en el baño. ¿Esto se ve bien? Quizá hay algo mejor. Vístete, esto está bien, ponte. Ok. Mi camisa no está lista. Sí, ya está, aquí tienes. Bien, si mamá no viene en dos minutos, se nos hará tarde. Sí, cierto, tarda mucho. Cariño. Casi estoy. Estás tardando mucho. Ajá. Siempre eres la última. ¿Qué? ¿Niñas, van a cenar? ¡No, no tenemos hambre! Máximo, ¿vas a cenar? Ah, no, gracias. Yo ya he cenado. Ok. ¡Oh, pimientos! ¿Puedo? Sí. Claro que sí. ¡Jamón! No sabía que teníamos... Cariño, qué deliciosa se ve tu cena. Oigan, niñas, hoy vamos a jugar Royal High. Aquí hay un enorme... Nicole, lo estás haciendo genial. Es impresionante. Genial. Súper. Eres la mejor de todas. Mira, qué genial lo haces. Dijiste que no podrías hacerlo, pero lo hiciste. Ahí tienes. Como una profesional, estoy orgullosa de ti. Eres la mejor, mi niña. ¿Qué hay de mí? Tú también. Asegúrense de suscribirse a mi Instagram. Genial. Mami, te quiero mucho. ¿Qué ocurre? Nada, mamá. Solo quería decirte cuánto te quiero. ¿Sucedió algo en la escuela? No, mamá. Venía a decirte cuánto te quiero. ¿Quieres comprar algo y necesitas dinero? ¡No, mamá! Papá, no puedo abrir la puerta. Ayuda. Papá, agarra la taza por mí. Papá, hay un mosquito en mi alcoba. Papá, quiero comer pasta. Papá, 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 papá. ¡Ja, ja, ja! ¿Jugando otra vez? Ven y ayúdame con los quehaceres. Lava los platos. Limpia las marcas de dedos que los vidrios queden limpios. Aspira el piso, ¿entendido? Yo iré a planchar. ¡Ja, ja! Mira esto, todavía tiene grasa pegada. Limpia lo mejor. Vamos, hasta que brille. Vamos, haz lo mejor. Mira, olvidaste uno aquí. Frota lo mejor. ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¿Por qué lo haces así? ¡Dámelo! Lo haré yo misma. Y no chasquees la lengua. Alicia estaba ordenando su casa. Está sentada leyendo su libro proferido. Y come palomitas. Lee y come. Y de repente la cotufa se le ha caído. ¡Oh, oh! Todo se ha derramado. Hay que limpiar. Alicia está aspirando y empieza a limpiar. Alicia le gusta mucho la limpieza. Ha aspirado por todos lados. Ahora en casa todo está limpio. Y Alicia está muy contenta. Muy feliz y contenta se sienta en el sofá. Lee su cuento sobre su poni preferido. Su hermana mayor regresó de la escuela, lanzó la mochila y todo ha quedado regado. Con los pies sucios comenzó a caminar por el piso limpio, dejando sus huellas. Alicia cuando esto lo vio, se puso muy molesta. Y de nuevo comienza a limpiar. Tiró la manzana, comenzó a arreglar la mochila y a limpiar el piso. Ella tomó la mochila y limpia el piso. Limpió el piso y las escaleras. ¡Qué buena niña es a Lisa! ¡Cómo le gusta tener todo limpio! ¡Qué cansada! Y ella decidió beber un té y ver su dibujo animado preferido. Y de repente llegó el cachorro Max y comenzó a molestarla. Ella dice, ¡Vete, vete, vamos, vete! Y Max se fue, pero a los cachorros les gusta jugar. Y él decidió divertirse. Entró al baño y comenzó a jugar con el papel toalé. Jaló mucho y se fue para la otra habitación. Allí encontró un papel toalé azul. También lo jaló mientras Alicia se estaba tomando el té. Ella no imagina lo que pasa. Max subió al segundo piso y allí encontró un papel amarillo. Y lo lanzó desde el segundo piso. Todo el papel ha quedado regado. Toda la casa está con diferentes colores de papel. Como si estuviera decorada para el año nuevo. Alicia comenzó a sospechar. Y vio que la casa está toda desordenada. Pero Alicia regañó a Max. Y tomó el cepillo y decidió castigar a Max. Max se asustó y comenzó a correr. Se escondió debajo del sofá. No me encontrarás, Alicia. Pero Alicia no lo encontró. Pero entendió que hay que comenzar a limpiar. Recoger desde la silla, la mesa, el sofá, las escaleras, muchos papeles. Todo un tobo de basura. Y en la casa todo volvió a estar limpio. A Alicia le gusta dibujar. Utilizando pinturas. Ella sacó la pintura y comenzó a dibujar con los dedos. Pero de repente escuchó la tetera y fue corriendo a ver. Y al mismo tiempo, su hermanita más pequeña, Eva, también comenzó a jugar con las pinturas. A ella le gusta también jugar con las manos. ¡Oh, qué desordenada! ¡Oh, oh! ¿Qué ha hecho esta niña? Ha pintado todo el piso. Ahora está de varios colores. Alicia limpió las manos de Eva. Limpió el piso. ¡Ay, está cansada por hoy! Alicia de repente vio que sus manos están sucias. Fue al baño y comenzó a lavársela. Tomó espuma y comenzó a limpiar. Ahora las manos están limpias. Pero ella estaba tan cansada que olvidó cerrar la llave. ¡Oh! ¿Qué ocurrirá ahora? Pero en este momento, Alicia decidió descansar. Se recostó de la almohada y se ha quedado dormida. El agua está saliendo y sale. Y la casa ha quedado inundada. Pero en este momento, mamá ha regresado. Y se percató que Alicia está descansando. Se acercó a ella y comenzó a acariciarla. Pero de repente, ella escuchó un ruido. Ella no creía que la casa estaba inundada. Ok, pide un deseo. Ok, solo deseo mucho dinero. Mil millones de dólares. Con eso no tendré que trabajar jamás. Un lugar para descansar. Y quiero un Tesla. Sí, un Tesla. Y un auto de juguete a control remoto, como el que tiene Peter. Quiero ver un león. Y un unicornio. Y una nueva muñeca. ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Tú y tú! ¡Limpien todo eso ahora, deprisa! ¡Gracias! Ok, tengo los tomates y los pimientos. Haré salsa picante. No recuerdo qué más necesito. Ah, ¿dónde está la receta? Oh, la dejé en el viejo departamento. Llamaré a mamá para preguntarle. ¡Ay, madre! ¡Nunca estás cuando te necesito! Llamaré a Galia. Galia está en el trabajo ahora. Tendré que esperar hasta mañana. ¿Por qué todo el mundo tiene slime? Yo también quiero. Ok, Google, ¿cómo hacer un slime? Buscando resultados de cómo hacer un slime. Ingredientes. Ok, Máximo, tenemos tres minutos para comer. ¿Quieres café? Sí, sí quiero. Gracias, sacaré la comida. Ok, café, café. ¿Dónde está? Aquí tienes jamón para ti. Y queso para mí. Aquí vamos. Por favor, quítale el jamón. Yo también quiero pescado. Por favor, quítale la salchicha. Sí, lo hice. Ahí tienes. Sacaré también el pastel, por si hay tiempo. Tenedores, cuchillos, queso. Aquí tienes. Queso. Corta esto. Quiero que... Ok. Aquí están los pimientos. Córtalos. Eso es todo. Deprisa, por favor. Se hace tarde. Un minuto queda. Vamos. Ok, terminé. Sígueme, sígueme. Se acabó el tiempo. Niñas, ¿aún no están listas? Bueno, estamos comiendo. Niñas, ¿cómo pueden tardar tanto? Se hace tarde. Debemos salir pronto. Nicole, abre la boca. Vamos. Alice, adelante. El trenecito. A ver, vamos. Chuchú, 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 chuchú. Muy bien. Quedan solo dos minutos. Oh, bueno. No podré comerlo. La regla de los tres segundos. Oh, una mantis. Wow. Le mostraré a las niñas. Papi, 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 papi. Hay una araña gigante afuera. Así. No, no, no. Así. Papi, tenemos miedo. Por favor, ven a salvarnos. Chicas, alístanse. Vamos a dar un paseo. A caminar. ¿Qué pasa? Papi, ya vamos. Por Dios, duele. Ay, mi dedito. ¿Qué ocurre, chicas? Mis muñecas. Mis muñecas. ¿Y su casa? Papá. Papá. ¿Alice? Alice, ¿qué pasa? Papá, mira. Mis muñecas no tienen casa. Oh, tengo una idea. ¡Oh, tadaa! ¡Vaya! ¡Hurray! Alice, mira. Tus muñecas tienen su propia casa. Pero no es bonita. Bien, dame un momento. Ten. Pero la casa es muy grande. Y las brochas son muy pequeñas. Muy bien, puedo arreglarlo. Oh, estas son perfectas. rosa, verde, rojo, amarillo, azul. ¡Papá! ¡Oh, gracias! ¡Papá! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Ali! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ah! ¡Detente! ¡Alto, Alice! Tus muñecas no tienen una casa. ¡Terminémosla! ¡Gracias, Alice! ¡La casa está muy brillante! ¡Sí! ¡Es la más brillante! ¡Oh, oh! ¡Alice! ¡A la casa de Kim se las llevó el viento! ¡Kim se quedó sin casa! ¡Ahora, ¿qué haré? ¡Ah! ¡Una idea! ¡Venderé todos mis juguetes! ¿Dónde están los compradores? ¡Soy amigable! ¡Ajá! ¡Quiero comprar un muñeco! ¡Qué muñecos tan geniales! ¡Quiero comprarlos todos! ¡Ah! ¡Todos! ¡Cuánto dinero! ¡Llévatelo todo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Necesito una nueva casa! ¡Aquí está la casa! ¡No! ¡No! ¡Me atoré! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Estoy atorado! ¡Ah! ¡Creo que no logro entrar! ¡Aquí hay otra casa! ¡Oh! ¡Probemos! ¡Algo no está bien! ¡Oh, oh! ¿Y una tienda? ¡Oh! ¡Genial, genial! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡La compro! ¡La compro! ¡Ah! ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Cuánto dinero tengo! ¡Ya puedo comprarle una casa a mi gato! ¡La casa perfecta para mi gato! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ahora él tiene su casa! ¡Se quedó dormido! Oye, ¿qué tal si nos vamos de día de campo? ¿Y hacemos un picnic? ¡Claro! ¡Qué buena idea! Sí, creo que es una excelente idea. Las ruedas de los autobuses van girando, van girando. Las ruedas que llueva, que llueva, que llueva. La bruja está en la cueva, que llueva. ¡Gracias, cariño! ¡Los quiero mucho, papá y mamá! ¡Qué bien que vayamos a un picnic juntos! ¡Dame mi iPad! Suficiente. ¡Ella tomó mi iPad! Suficiente. Papá, pon la música más alta. No puedo hacerlo, Nicole. Me distrae del tráfico. ¡Tengo hambre! Aquí tienes. Tengo sed. Aquí tienes. ¡Ah! ¡Me pasé ese giro a la derecha! Papá, no frenes tan fuerte. Se derrama el agua. Me estoy quedando sin gasolina. Nos quedaremos detenidos aquí. Necesitaremos una grúa. Papá, detén el auto. Necesito ir al baño. Creo que estoy enferma. Voy a vomitar. Aquí tienes. ¿Es un pañuel sucio de Eva? ¡Uy! ¡Uy! ¡Mamá! ¡Ella me lo arrojó! ¡Ay! ¡Suficiente! ¡No me distraigan del camino, chicas! ¿Que no ven que ya me he pasado varios giros? No puede ser. ¿Aún falta mucho? Sí. ¿Ya llegamos? No. ¿Cuánto falta para llegar? Mucho. ¿Cuándo vamos a regresar? ¡Yo lo vi primero! Yo llegué primero. ¡Quiero mis dibujitos animados! Yo quiero Just Dance. ¿Qué hacemos? Basta. Juguemos piedra, papel o tijera. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡El control remoto es mí! Debimos jugarlo tres veces, así no es justo. Ok. Piedra, papel o tijera. ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ja! ¡El control es mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicas! ¡Arriba! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Rápido, chicas! ¡Arriba! ¡Deprisa! ¡Siete minutos más, por favor! ¡Siete horas más, por favor! No tenemos ni siete horas ni siete minutos. ¡A levantarse ya! ¡Rápido! ¡Chicas, vamos! Aquí tienen su ropa. Las preparé para ustedes. Vístanse y vámonos. ¡Sí, papi, sí! ¡Ah! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡No, mírate tú! ¡Pareces un patito! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres muy chistosa! ¡No, mírate tú! ¡Te ves chistosa! ¡Eres muy graciosa! ¡Ah! ¡Está sin batería! Me llevaré la tablet de Nicole. ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Mmm! ¡También está sin batería! ¡Mmm! ¿Con qué puedo jugar? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Con el teléfono de mamá! ¡Espera! ¡Voy a matarte! ¡Ay, no puede ser! ¿Por qué pasa esto? También se descargó. ¡En el mejor momento! ¡Entonces iré por el teléfono de papá! ¡Unos momentos después! ¡Papá! ¡Me das el control! ¡Por favor! ¿Por qué? ¡Quiero mis caricaturas! Ok, ya que tienes, necesito hacer una llamada. Necesito mi tablet. ¿Por qué está descargada? Recién la cargué. ¡Qué raro! ¿Qué ocurre con mi teléfono? ¿Qué tiene? ¿Descargado? ¿Quién estuvo usando mi teléfono? ¡Ey! ¿Por qué está tan descargado? ¿Lo había cargado? ¡Oye, Alice! ¡Ven acá! Chicas, ¿estuvieron usando mi tablet otra vez? ¡Mamá, estamos jugando! Niñas, ¿siguen ahí? Salgan y vayan por aire fresco. Mamá, estamos mirando dibujos animados. ¡Espera! Aún siguen en casa. ¡Suficiente! ¡Llamaré a su padre! Papi, papi. ¿Qué? Estamos aburridas. Juega con nosotras. No puedo, estoy ocupado. Papi, por favor. Haz un juego para nosotras, ¿sí? Ok. Papi. Haré algo para que se diviertan. Esto es lo que tengo para ustedes. Tengo una tarea para ustedes. Tienen que encontrar siete autos. Eso es muy fácil. ¿Lo es? No se confíen. No es tan fácil. Porque los autos están en la casa embrujada. Cuando los tengan, se llevarán un premio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué bien! Tengo un par de horas para descansar. ¡Tengo un par de horas para descansar! ¡Adiós! Tengo un par de horas para descansar. Sí, ¡Déós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Gatito, nos asustaste! ¡Mira! ¡Allá hay un auto! ¡Es un camión de bomberos! ¡Ah! ¡Guau! ¡Esta es una casa rodante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay otro auto! ¡Ah! ¡Genial! ¡Tres! ¡Ya tenemos tres autos! ¡Este es muy bonito! ¡Las ruedas de los autobuses van! ¡Girando van! ¡El auto está ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Es un autobús! ¡Escolar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es ese ruido! ¡Es muy ruidoso! ¡Wow! ¡Eva! ¡Mira! ¡Es un excavador! ¡Sí! ¡Ah! ¡Eso suena como un tractor! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está el tractor! ¡Ah! ¡Ahí está el tractor! ¡Este es un excavador! ¡Y este es un tractor! ¡Ya casi terminamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ese debe ser un auto! ¡Un taxi! Este es el último, el séptimo auto. ¡Vamos con papá para buscar el premio! ¡Qué casa! ¡Los hemos encontrado todos! ¡Muy bien! Aquí está el premio para ustedes. ¡Ajá! ¡Miren! ¡Es un enorme autobús escolar! ¿Listas? ¡Sí! ¡Tarán! ¡Guau! 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 ¡Cucú! ¡Alice! ¡Alice! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Sorpresa! ¡Peppa Pig! ¡Peppa Pig! ¡Bebé Pig! ¡Oh! ¡Estás muy sucia! ¡Necesitas un buen baño! ¡Oh! ¡Estás volando de fiebre! ¡Ey! ¡Tengo que sanarte! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Guau! ¡No es tan alto después de todo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Así estamos mejor! ¡Sí! 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 ¡Tengo hambre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Vamos por un bocadillo! ¡Alice! ¡Alice! ¡Vamos a cocinar! ¡Guau! ¡Genial! ¡Oso! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ey! ¡L Alto! ¡Ay! ¡Sí! thema! ¡No! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Yummy, yummy! ¡Alice! ¡Es un coche! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cool! ¡Es para ti! ¡Este es para ti! ¡Y este es para ti! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Adiós, helado! ¡Adiós! ¡Quiero hacer un picnic! ¡Siéntate, por favor! ¡Guau! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Papá, papá! ¡Sí, cariño! ¡Todas mis muñecas tienen casas menos estas! ¡Eso no está bien! ¡Lo arreglaremos ahora mismo! ¿Ves este control? ¡Es mágico! ¡Guau! 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 ¡Papá, papá! ¡Vamos a abrirla rápido! ¡Gracias! ¡Papá, papá! ¡Vamos a abrirla rápido! ¡Está lista la casa! ¡Ahora decórala! ¡Huya! ¡Oh! ¡Es una bañera! ¡Saque esta tarjeta de aquí! ¡Terminemos con la cocina! ¡Y ahora la habitación! ¡Y una camita para el bebé! ¡Wow! ¡Ahora haremos el baño porque está completamente vacío! ¡Y le pondremos una bonita sombrilla! ¡También tienen un ascensor para que puedan subir y bajar! ¡Es su hermana! ¡Finalmente mis muñecas tienen una casa! ¡Te gustó mi video! ¡Soy una diseñadora! ¡Dame un like y suscríbete a mi canal! ¡Historia sobre el pastel para papá! ¡Alice tuvo una idea estupenda! ¡Hornear un pastel para su papi! ¡Corramos a la cocina! ¡Alice toma un tazón y pone los ingredientes! ¡Oh! ¡Nada por aquí! ¡Ni aquí! ¡Ni aquí! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Muchos y ricos ingredientes! ¡Una gran barra de chocolate! ¡Dulces! ¡Malvaviscos! ¡El pastel de papá será delicioso! ¡Oh! ¡Alice no llega! ¡Necesita una silla! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Añade el chocolate! ¡Qué barra tan grande! ¡No cabe! ¡Alice tiene una idea! ¡Corta trocitos de chocolate! ¡Ahora debe agregar los dulces! ¡Oh no! ¡Son agridulces! ¡Pero está bien! ¡Se mezclarán con el chocolate! ¡No quedan más dulces! ¡Hora de agregar los malvaviscos! ¡Ahora la mezcla del pastel! ¡Oh! ¡Se le metió en la nariz! ¡Ya! ¡Delicioso! ¡Pero falta algo! ¡Cierto! ¡Los caramelos amarillos! ¡Tienen forma graciosa! ¡Ahora un poco de líquido! ¡Y mezclamos los ingredientes! ¡Más dulce! ¡Qué pasa! ¡Alice molestó a todos! ¡Hasta el cachorrito despertó! ¡Qué descuidada! ¡Agriga la harina! ¡Qué alto! ¡Es pesada! ¡Oh, oh! ¡Alice regó toda la harina! Ahora debe recogerla del piso. No tiene más harina. ¡Alice puede jugar! ¡Puede hacer un ángel de nieve! Debe añadir los huevos. Uno. Dos. ¡Muy bien, Alice! ¡Quedará delicioso! Ahora bate la mezcla. Y el ingrediente principal. ¡Goma de mascar de colores! Pone la bandeja dentro del horno. Alice es una niña muy buena. Ha puesto mucho esfuerzo. Debe esperar. ¡Es tan paciente! ¡Papi ha vuelto! ¿Pero qué es lo que ve? ¡Qué desastre! ¡Alice! ¡Papi! ¡Papi! ¡Alice hizo esto para ti! ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi no resiste! ¡Se desmaya! ¡Papi! ¡Pero qué pastel! ¡Papi! ¡Papi! ¡Hay una sorpresa para papá! ¡Wow! ¡Qué hermoso pastel con forma de goma de mascar! ¡Debe ser muy sabroso! ¡Alice tiene un nuevo juego! ¡Papá, papá! ¡Y quiere jugarlo con su papá! ¡Hola, Alice! ¡Papá, vamos a acampar! ¡Papá está de acuerdo! Así que empiezan a empacar. Van a buscar algunas cosas. Un repelente de insectos. Una cocina de acampar. Una linterna. Una carpa. Algunos utensilios de cocina. Y lo principal es el botiquín de primeros auxilios. ¿Qué pondrá ella allí? ¡Oh, claro! Banditas. Alice puso las banditas en su mochila y empacó algunas sábanas para ella y para su papá. ¡La mochila está lista! ¡Están listos para partir! ¡Se olvidó del repelente de insectos! ¡Papá, estoy lista! ¡Papá le pregunta si ella tiene todo consigo! ¡Alice dice que se ha olvidado de lo más importante! ¿Qué? ¿Juguetes? ¡Te olvidaste del repelente de insectos! Caminaron varios kilómetros en el bosque. La vista era increíble. ¿Qué acaban de ver? ¡Un panda dando unas vueltas! Caminaron por mucho tiempo y ya están muy cansados. Alice dice que ya no puede caminar más. ¡Papi, ya no puedo caminar más! ¡Es hora de que tengan un descanso! Alice saca una silla de su mochila y se sienta. Papá está naturalmente sorprendido. La mochila es pequeña. ¿Cómo pudo arreglárselas para meter la silla ahí? No hay silla para papá. Así que decide sentarse en el suelo y se da cuenta que acaba de sentarse en un hormiguero. ¡Y las hormigas lo atacan! ¡Muchas hormigas lo pican! ¿Qué harán? Necesitan salir de ahí. ¡Una idea! Ellos corren de ahí. Las picadas le dan con eso. Alice le ofrece ayuda a su papá. Ella tiene su botiquín de primeros auxilios. Así que ella aplica unas banditas en una picada y en otra. Pero ahora Alice parece tener hambre. ¡Papi, papi! ¡Tengo hambre! Ok. Papá sugiere hacer un picnic. Saca los utensilios de cocina y la estufa. Pero no tienen comida. Ya veo. Así que papi va a buscar algo de comida y Alice decide cocinar por diversión. Solo pasto y hojas. Me pregunto qué sabor tendrá. Papá recogió algunos limones y mangos. Los mangos son realmente sabrosos. ¿Qué hay ahí? Una colmena de abejas y miel. Papá quiere tomar un poco de miel y las abejas lo atacan. Lo pican y eso duele. ¡Papá les ayuda! Afortunadamente Alice tiene su kit de primeros auxilios. Coloca unas banditas para las picadas de abejas y papá se siente mejor. Están tomando una sopa hecha con flores. Ah, listo. Y empieza a oscurecer. Deciden ir a la cama. Quiero dormir. Alice saca su linterna y sus sábanas que trajo para ella y su papá. Y una carpa para el bebé. Ella calma al bebé para dormir. Buenas noches, Alice. El bebé dice. Y Alice se mete en su bolsa de dormir. Su papá también va a dormir. Buenas noches, Alice y papá. Buenas noches, Alice. Buenas noches, papá. ¿Pero qué es eso? ¡Es un mosquito! ¡Un mosquito en la nariz de papá! ¡Oh, muchas picadas! ¡Me voy a casa! El viaje no fue exitoso. Papá no quiere seguir jugando. Mamá, ¿puedo tomar un dulce? ¿Qué hemos acordado? Un dulce por día. ¿Ya has comido tu dulce hoy? Mamá. Bueno, ya no más por hoy. Mamá, ¿puedo tomar un dulce? No. ¿Y tres? Dos. Ajá. Hola, mami. Hola, termina tu tarea. Pero mamá, apenas llegué de la escuela, estoy cansada. Mientras más fresco esté en tu cabeza, es mejor descansa más tarde. ¡Hola, mami! Hola, tesoro. ¿Puedo cenar primero, luego jugar con la tablet y al final hacer la tarea? Sí, claro. Mamá, ¿puedo tomar jugo? Sí. Dame jugo, por favor. Ok. Aquí tienes. Gracias. Mamá, quiero un juguito. Sí, por supuesto, mi tesoro. ¿Qué jugo quieres? ¿Jugo de manzana o mango? Jugo de manzana. Aquí tienes. Nicole, dame tu tabla. No, Alice, esta es mía. ¡Mamá! Nicole, comparte con tu hermana, ella es menor. ¿Qué? Dije que se lo dieras. Mamá, me parece que quieres mucho más a Alice que a mí. ¿Cómo puedes decir eso? Yo las amo a las dos por igual. Las dos son mis hijas, las amo a las dos. Mamá, es obvio. ¡Qué suerte la tuya! ¿Solo dormir? ¿Te hiciste popó? Solo comes, juegas, vuelves a dormir y luego vuelves a comer. ¡Hey! ¿Qué? Luego paseas un rato y sigues durmiendo. Tengo todo el derecho de hacerlo. ¡Es mi vida libre! ¡Hombre! Haré unas panquecas. ¡Huevos! ¡Ya no hay huevos! Tendré que ir a la tienda. ¡Un búa! ¿Usted sabe dónde está la tienda? ¿Qué? Oh, bueno. ¡Oh, yo quiero, yo quiero! ¡Oh, yo quiero, yo quiero! ¡Bien! 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 ¡Oh, yo estaba camino a la tienda! ¡Oh, un burro! ¿Usted sabe dónde está la tienda? ¿Qué? No importa. ¡Miren! ¡Es un perro muy bonito! ¡Qué adorable es este perro! ¡Ya es de noche y yo tengo que ir a la tienda! ¡La tienda! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola! ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué? No la entendí. ¡Henado! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Lo tengo todo! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡La, la, 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 la! ¡Ahora, a finalizar las panquecas! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Holvide comprar los huevos! ¡Ojalá pudiésemos ir a la playa, ¿no crees, Ebony? ¿La playa? ¡Vamos! ¡Sí, la playa! ¡Rápido, hay que empacar! ¡Hay que empacar deprisa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya estoy listo! ¿Qué deberíamos llevar? ¡Tenemos muchas cosas! ¡Oh, no! ¡Chicas, estoy esperando! ¡Vamos! ¡En el momento! ¡Lentes de sal! ¡Oh, no! ¡Go! ¡Estos! ¡Yes! ¡Chicas, ¿dónde están? ¡Al menos están listas! ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Es hora de irnos! ¡Dense prisa! ¡Sí, papá! ¡Ya vamos! ¿Dónde están mis sombreros de playa? ¡Aquí están! ¡Wow! ¿Cuál debería llevar? ¡Oh, la, la! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Este! ¡Ya! ¿Aún no están listas hoy? ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Cucú! ¡Yepi! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué es lo que falta? ¡Ah! ¡Go! ¡Una pelota para jugar en la playa! ¡Ejé! ¿Es todo? ¡Creo que me olvidé de algo! ¡Necesito un salvavidas! ¿Ya estás lista, Eva? ¡Hey! ¡No! ¿Qué más debería llevar? ¡Oh! ¡Para jugar badminton! ¡La playa! ¡Aquí está! ¡Jugaremos con esto! ¿Eh? ¡Un set de construcción! ¡Eso es todo! ¿Construcción? ¿No son demasiadas cosas? ¿Qué más necesitamos? ¡Oh! ¡El protector solar! ¿Dónde está el protector solar? ¡El protector solar está! ¡Esto no es el protector solar! ¡Supongo que es el lugar equivocado! ¡Aquí está! ¡Aquí está el protector solar para cuidar nuestra piel! Al menos algo útil. Pero supongo que ya no necesitaremos el protector solar. ¡Quiere una pelota! ¡Una pelota! ¡Chicas! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Hey! ¿Ya es todo? ¡No! ¡Oh! ¡Necesitamos el juego de ajedrez! ¡Yes! ¡Debemos llevarlo! ¡Buscando! ¡Buscando! ¡Ajá! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! ¡El sol ya se está ocultando! ¡Deberíamos irnos cuanto antes! ¿Qué están esperando? ¡Yepi! ¿Qué más estamos olvidando? ¡Eva! ¡Hemos olvidado llevar el colchón! ¡Debemos llevarlo! ¡Vamos! ¡Estamos listas! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¡Muy bien, chicas! ¡Las llevaré a conocer la playa! ¡Siéntense! ¡Muy bien, chicas! ¡Aquí tienen su playa! ¡¿Qué?! ¡Eh! ¡Es como una piscina con viento! ¡Yami! ¡Ya no hay más nada! ¡Oh, no! Aún no han empezado las vacaciones y yo ya me comí todo. ¡Ya sé qué hacer! ¡Tarán! ¡Deberíamos empezar! Cinco minutos para esperar mientras tomo una taza de té. ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Oh! ¡Yummy! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Una mamá! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Yeah! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Wow! ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Soy una buena ama de casa! Necesito un poco de ayuda. ¡Genial! ¡Cool! ¡Sí! ¡Cool! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es idéntica! ¡Me gustaría vivir en una casa así! ¡Yupi! ¡Es un milagro! ¡Cucú! ¡Maravilloso! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Ahora tengo mi propia casa de jengibre! ¡Ca! ¡Adiós! ¡Gracias!